Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma Sin Fronteras Punto Media. Es un gusto estar una vez más con todos ustedes, participando de este programa de solidaridad, de resistencias, de luchas, de compromisos, de esperanzas, de todas las luchas de nuestros pueblos, los pueblos originarios, en defensa de la casa común. Y hoy queremos trabajar un poco el tema Memorias de las Defensas y Resistencias en la defensa de los derechos humanos y de los territorios ante el modelo extractivista. Memorias de las Defensas Y para compartir con nosotros en esta tarde tenemos aquí dos personas muy importantes. Tenemos Daniela Andrade, que hace parte de la red Iglesias y Minerías. También tenemos a Lucie Urbina, Amazonas, la mujer de Amazonas, ecuatoriana, y también es parte del movimiento Laudato Si. Las dos han participado de la caravana de los jóvenes para la ecología integral en Roma con el Papa Francisco. Y también participa de Iglesias y Minerías en todo este trabajo. Muy bienvenidas Lucie y Daniela a esta tarde para compartir con nosotros este diálogo sobre esta realidad que estamos viviendo de Iglesia y Minería y todas las amenazas a los pueblos y a los territorios. ¡Bienvenidas! Hola Padre, buenas tardes y saludamos a toda la audiencia también que sigue el programa Sin Fronteras. Y estamos aquí muy contentas también desde la Amazonía de Perú en conectarnos en este enlace y también saludos a mi compañera Lucie en quien compartimos además del territorio las luchas. ¡Papé! Muy bien. ¡Lucie! Buenas tardes. Buenas tardes padre. Muchas gracias por la invitación. Gracias por siempre estar atentos a nuestras luchas. Gracias a Dani también que siempre digo que compartimos el río. Yo estoy más arriba. Y nos conecta el río, ¿no? Nos conecta a nuestras luchas. Interesante porque como dice el Papa Francisco todo está conectado, ¿no? Entonces también el río se conecta con muchas vidas y muchas luchas. El día 4 de octubre el Papa Francisco publicó una actualización de la encíclica Laudato Si con el nombre Laudati Deo Alaben todos los pueblos a Dios como una actualización de la encíclica pero también un cobrar muchas cosas que se había propuesto como Laudato Si también de todas las COP que se han realizado en estos años y parece así que no ha habido un esfuerzo por parte de la sociedad de los organismos internacionales de la ONU y de tantas otras instituciones de llevar adelante esta propuesta. Entonces parece que el Papa está haciéndose un poco una cobranza de lo que se debería haber hecho y como no se ha hecho entonces la cuestión climática está aún empeorando en el sentido de que estamos así delante de amenazas del calentamiento global y tantas otras cosas. ¿Cómo ustedes así han recibido esta actualización de la encíclica dentro del contexto así que estamos viviendo hoy? Lucy, después Daniela. Claro que sí, padre. Bueno, para mí Laudato Deo es ya una convocatoria firme una convocatoria exigente incluso para la iglesia primero como iglesia también debemos estar comprometidos a hacer estos cambios algunos lo llaman radicales nosotros los jóvenes acá lo decimos que es necesario y es urgente y también bueno exigir a estos organismos internacionales a los principales gobiernos que promueven esta destrucción masiva es hora de ya hacer cambios estructurales es hora de ya dejar este sistema que así mismo se está matando y nos está matando a nosotros los pueblos amazónicos los pueblos latinoamericanos porque al final quienes se benefician son ellos entonces esta base que pone el Papa Francisco porque bueno también lo dice ahí muchas reuniones muchas COPs y nada en concreto entonces yo lo veo eso porque participo activamente del lado de la iglesia de la mano de la iglesia que quiere estos cambios desde el 2015 desde que salió laudato sí que fue mi experiencia personal como este libro que me ayudó a mí a converger mi fe con mi amor por mi territorio entonces para mí personalmente también este tema de negociar a mí me frustra a mí me duele porque para mí es negociar con nuestra tierra para mí es negociar con nuestra agua para mí es negociar con el dolor de explotación de extracción que la Amazonía ha vivido por muchos muchos años para sostener este sistema entonces para mí yo acojo la laudato deum como esta carta que dice ya basta tenemos que cambiar tenemos que hacer estas radicales yo no le llamo radical yo le llamo urgente y necesario para la iglesia y para estas instituciones que nos están matando Daniela así dentro de este contexto el Papa menciona también que hay mucha gente que contesta todas esas afirmaciones que hace laudato deum en el sentido de burlarse un poco de todos los estudios científicos que esta encíclica presenta diciendo que no hay que preocuparse con esto porque en el mundo que vivimos hay rotaciones de cambiamiento de enfriamiento de calentamiento como se ve un poco estos estos grupos antisociales antiambientalistas que no quiere así que se lleve adelante esta propuesta pues padre así de desde donde nosotros estamos que es la amazonía creo que no cabe dudas de la situación que se está viviendo en estos momentos estamos afrontando una sequía que no se ha vivido en años vemos al amazonas al gran río amazonas en lugares en brasil sobre todo prácticamente seco se ve un desierto de arena en medio de la amazonía entonces quien negue esta situación es alguien que realmente primero tiene intereses oscuros detrás porque sabemos que el llamado del papa no es un no es un un llamado ecológico solamente es un llamado social político y económico a un sistema que no da para más como decía Lucy y porque justamente en brasil es donde existe la mayor sequía de la amazonía en nuestros territorios en la amazonía igual estamos sufriendo la sequía pero en brasil es espantoso lo que está pasando porque porque los índices de deforestación son mucho más grandes el avance del agronegocio es mucho más alto y eso es lo que ha hecho que se seque más exponencialmente el río amazonas entonces y eso es lo que estamos viviendo en todos los territorios explotación de nuestras tierras deforestación extractivismo que durante 100 años lo único que ha hecho es cambiar de nombre antes era el caucho la madera el petróleo y ahora con más violencia que nunca la minería entonces creo que el tema es estos intereses perversos y oscuros detrás que no quieren cambiar el modelo económico que quieren que el modelo económico siga beneficiando a un 10% de la población mientras que el 90% de la población se queda en las periferias de todo de los derechos sociales de los derechos económicos y creo que el llamado del Papa es eso muchos también pienso que han querido suavizar la encíclica las dos la laudato si y la laudate deum en decir es una encíclica ecológica no ya estamos sembrando árboles cuando la llamada es mucho más profunda no prácticamente dentro de poco se va a realizarse la copp 28 en Dubai otra vez que van a reunirse estos organismos internacionales para ver lo que se puede hacer pero también hay así un poco de resistencia porque todas estas copp que se han realizado prácticamente no es que se ha llevado adelante propuestas o decisiones políticas para hacer frente a toda esta realidad de la explotación minera de la explotación de la foresta de la minería entonces así el Papa insiste en ese sentido de que hay como usted decía de que hay que decir basta porque ya estamos al borde de que esto el planeta se va prácticamente parar en el sentido de que ya no hay más recursos está agotado entonces hay algunas perspectivas así de esta conferencia de Dubai así en ese sentido que se espera algo yo pues puedo hablar aquí también el hecho de que esté en esta entrevista también con mi hijo es hablar de eso de la justicia intergeneracional de lo que significa el futuro no solo para nosotros que es lo que nos habla el Papa Francisco también sinceramente creo que desde la sociedad civil cada vez hay menos perspectiva o expectativa sobre las COP lastimosamente era un espacio en el que deberíamos aferrarnos con esperanza para hacer cambios pero lastimosamente pienso que los estados y las empresas han tomado ese espacio o se ha dejado que lo tomen tanto es así que ahora tendremos la COP en uno de los lugares donde mayor extractivismo petrolero existe y donde se basan las economías en ese extractivismo sin pensar en ninguna transición entonces siento sí que la presencia del Papa será significativa y será un aliento para quienes además estamos en los territorios en estos ejercicios de resistencia desde las organizaciones de fe pero siento que es importante darle el justo valor a las cosas en el sentido de que tampoco nos engañen diciendo como en la COP se llegó a tal cosa o en la COP se llegó a tal acuerdo cuando sabemos que en la práctica son espacios que también tienen sus intereses detrás así dentro de todo el movimiento laudato si de todo lo que se ha hecho hasta ahora después de la publicación de la encíclica y también de la conciencia de muchos pueblos organizaciones que trabajan en ese sentido de la defensa de la casa común ustedes sea en Perú sea también en Ecuador ustedes están haciendo todo un trabajo de resistencia de memoria para defender los territorios frente a la amenaza extractivista ¿cómo ustedes están trabajando en ese sentido para crear esta conciencia de que todos estamos involucrados en este proceso y tenemos que participar para poder hacer frente a estas amenazas? Lucía aquí en Ecuador ¿cómo es que ustedes están trabajando en esto? bueno, sí desde el lanzamiento del Audato sí ha sido como un documento muy concreto para que los católicos llevemos la posta o trabajemos muy concretamente en el cuidado de nuestra casa común como lo llama el Papa Francisco en el Audato sí entonces ha sido más bien un trabajo de hormiga ¿no? un trabajo en las parroquias tanto para concienciar para un poco hacer esta reconciliación con la Madre Tierra o sea el hecho de que veamos a nuestra hermana Madre Tierra como una cosa que hay que ir explotar cortar sacar hace que haya roto este vínculo y los pueblos originarios especialmente en la Amazonía en los Andes también los pueblos en sí tienen esta conexión esta experiencia espiritual con la Tierra nos tienen muy arraigado y es parte de su vida entonces de la otra parte muchos mestizos o personas que no comparten o como este propio sistema nos ha cortado o nos ha desarraigado de esta conexión que tenemos con la Tierra lo que se ha hecho es ir trabajando en esta reconciliación lo llamamos conversión ecológica ¿no? y de este lado no de ser conscientes de que nuestras acciones involucran están conectadas como dice el Papa Francisco todo está conectado y también ayudan a reproducir este sistema pero del otro lado también está la incidencia también está el exigir a estas grandes empresas que son los principales motores de este sistema económico a exigir justicia justicia climática justicia social justicia ecológica justicia ambiental la justicia integral en reparación a todo el daño que se ha hecho a nuestro pueblo y también bueno diría yo que es este trabajo particular del movimiento Laudato sí porque tengo mayor parte de experiencia de trabajo ahí voluntario este de conectar de conectarse con la tierra y que sea consciente sobre todo consciente ya que nosotros creemos en un Dios creador y que todo está conectado pues esta esta conexión se ha perdido con la tierra con la principal creación de Dios entonces ese trabajito que se ha hecho aquí en Ecuador y se ha hecho en varios grupos en América Latina del movimiento Laudato sí pero también también ir más allá para enfocarse en lo que verdaderamente reproduce este sistema y quiénes están detrás de esto y exigir justicia Y así dentro de todo este trabajo de concientización hay una participación de jóvenes porque mirando así hacia adelante el futuro ahí está todo un trabajo para ayudar a tantos jóvenes a meterse en esto para vivir en esta casa común con toda dignidad con toda lo que es la vida de las personas ¿hay un trabajo así con estos grupos que están así actuando? Claro que sí en América Latina en general en Ecuador somos principalmente jóvenes y es donde se ha enfocado nuestro trabajo también porque somos ahora nosotros nos dicen el futuro pero ya no somos el presente es nuestro presente que ya se está ya se está dañando y ya sentimos las consecuencias como ya lo decía Daniela bueno sí recalcaba mucho la acción que están ahora los jóvenes liderando y es con quienes más estamos trabajando ahora al menos en la Amazonía de Ecuador estamos provocando muchas discusiones entre nosotros los jóvenes y cuestionando todo tipo de planteamiento que venga desde el gobierno desde los estados desde las transnacionales entonces es un trabajo es un camino que tenemos y que debemos ya hacerlo y liderar tal vez mi compa Dani tenga un poquito más que acotar Dani la experiencia que ustedes están haciendo en Perú así de recuperar la memoria la defensa la resistencia de los territorios frente al modelo extractivista de amenaza a la vida a la ecología ¿cómo es el trabajo que ustedes están realizando en Perú? A ver yo solo acotar también a lo que decía Lucy creo que justamente estamos en tiempos donde es necesario no sé si si cabe esto pero como pensar en que necesitamos cambiar de modelo ¿no? justo en el encuentro último que tuvimos como Red Iglesias y Minería en este inicio de mes de noviembre justo hablábamos de la necesidad y la urgencia de o sea cambiar el modelo cambiar el modelo en el que vivimos y creo que a eso están muy llamados una generación que tiene posibilidades de construir de un modo diferente su manera de consumo su manera de construir la política de de concebir la economía porque creo que ahí está la raíz entonces si yo yo solo quería acotar eso como de que es necesario hacer un un cambio una cuando se habla de transición energética lo que tenemos que hablar es una transición del modelo ¿no? del modelo económico y de la manera de consumo si es que no hacemos esa transición real cualquier otra transición va a ser solo un espejismo ¿no? donde seguiremos sacrificando los territorios de América Latina sobre todo y de África de Asia en función de un modelo de consumo de Norteamérica de Europa de Asia mismo ¿no? del norte global que se dice también ¿no? entonces yo considero que es importante en este contexto fortalecer los dirigidos culturales los tejidos organizativos que son las únicas esperanzas de generar estos nuevos cambios ¿no? y en eso en la experiencia que tenemos como vicariato apostólico de Iquitos aquí en y desde específico que están trabajando desde su propia narrativa desde su propia propuesta periodistas indígenas lo que se ha hecho es intentar eso fortalecer el tejido comunitario desde la memoria en diálogo intergeneracional entre niños y abuelos entre jóvenes y abuelos justamente para fortalecer esa idea que vuelve las raíces para construir ese otro mundo ¿no? entonces ese es el trabajo que se viene haciendo y en el que se ha tenido como mucho mucho a pesar de todas las limitaciones y a pesar de que parece como un ejercicio chiquitito creo que además está inspirando también otras otras propuestas se ha intentado hacer intercambios con Brasil Colombia con Ecuador para eso ¿no? para reafirmar que desde las culturas de los pueblos originarios afrodescendientes de los pueblos que viven en una profunda relación con 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 la madre tierra con la naturaleza con el río con la selva pero también con los mares con los glaciares es es posible pensar otras formas de hacer humanidad ¿no? entonces eso es lo que estamos haciendo aquí desde desde Perú fortaleciendo ese tejido a partir de la lengua a partir de de las tradiciones de las prácticas económicas como la pesca la agricultura el cuidado de las de la sanación con plantas que fue lo que nos salvó del COVID entonces como reafirmar que dentro de esa cultura que parecería que es lo que el desarrollo nos dice que no sirve y que no vale es donde están las respuestas y creo que también es una lucha no solo aquí de Ecuador Perú pero como usted decía también una lucha de toda América Latina acompañando un poco todo el movimiento de iglesias y minerías acompañamos también toda esta lucha en Panamá que todo el país se puso así de una actitud para frenar un poco toda la explotación minera creo que es una señal así muy bonita de que a pesar de todas las resistencias a pesar de todas las amenazas hay una conciencia de que se puede llevar adelante este trabajo porque a veces lo que pasa es que prácticamente todas estas empresas que explotan la minería son extranjeras y defienden sus territorios en sus países pero explotan a los países donde están explotando la minería entonces me parece un poco una contradicción en el sentido de que aquí defendemos la casa común pero en la casa común del otro se puede explotar y hacer todo lo que da la gana para ganar plata para destruir la vida de los pobres de los pueblos originarios ¿cómo ustedes ven un poco esto Lucía? Un poco para hacer memoria del encuentro de la redirección de la minería en las mesas de discusión se planteaba el término casa común que es muy usado y que también sólo si no está bien planteado se lo podría incluso distorsionar por el tema de que bueno dice el país es mi casa común también entonces puedo ir a explotar y es lo que acaba usted de decir padre mientras esos países tienen bueno también hay un poco haciendo memoria la caravana de ecología integral por Europa para mí como latinoamericana como amazónica que todo se podría reciclar que los popotes son de papel biodegradable todo biodegradable allá en Europa mientras cuidan sus ciudades mientras hay agua segura en sus ciudades en nuestros países nos están explotando nos están matando los ríos que muchas comunidades dependemos del río porque no tenemos agua potable en las casas tomamos del agua del río directamente entonces yo veía muchas esas contradicciones y pues como ya lo decía Daniel plantearse bien que es una transición ecológica porque al final si no es integral nos va a seguir matando ustedes dos han participado de esta caravana como usted ha mencionado ahora también que 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 ha sido un poco esta experiencia de esperanza con el Papa Francisco de que podemos tenemos que seguir adelante como ustedes han vivido esta experiencia en esta lucha dentro de la casa común en la dimensión de iglesias y minerías sí o sea yo encuentro en el que primero los primeros abrumador como entender porque hicimos un análisis de la realidad en función de dónde estamos como mundo como humanidad como economías como política y nos dimos cuenta que nos enfrentamos a un monstruo gigante después hacíamos la reflexión a partir del apocalipsis del libro de la apocalipsis justamente del monstruo de la hidra de tantas cabezas contra las que nos enfrentamos y que además está muy bien organizada muy bien orquestada y que nosotros desde nuestros pequeños espacios territoriales parecería como imposible esta lucha pero mientras íbamos justo en este debate en esta discusión ahí mismo iban saliendo creo las luces y las afirmaciones y las confirmaciones de que primero para mí que la única forma de responder como iglesia es en red no podemos pensarnos como territorios aislados como pequeñas pastorales como pequeños vicariatos dioses y de arquidióces que hacen trabajos puntuales cada una por su lado para enfrentar este modelo necesitamos organizarnos bien y vivir en red creo que esa es una manera profética ahora de responder como iglesia enredarnos de muchas maneras que obviamente en este mundo de las redes sociales de la digitalización de lo virtual también es una tentación pensar que esa es la forma de activarnos de movilizarnos entonces tenemos que seguir procurando espacios de encuentro profundo eso por un lado me queda a mí por ejemplo ahora nos enfrentamos a todo un tema mucho más gigantesco que hace 5 o hace 3 años no era no era tan fuerte en nuestra América el narcocapitalismo al que nos enfrentamos a tientas sin entender y comprender bien y que atrás está todo el modelo económico que no cambia que más bien se afianza en economías ilegales que se acaban blanqueando justamente en experiencias como las del extractivismo entonces pero como veíamos y justo con la luz conversábamos de esto de que como iglesia ni siquiera hemos analizado ese escenario y es muy y es necesario por ejemplo nosotros como iglesia ser puente de estos análisis aunque ni siquiera logramos comprender bien a lo que nos enfrentamos pero lograr profundizar en estos debates a partir de sus propias experiencias de sus propios sueños de sus propios deseos y los venden son alternativas desde los territorios para sostener sus familias para decir este es el proyecto que queremos el proyecto del imperio como decía Jesús también y entonces por eso vuelvo al tema del apocalipsis que para mí ha sido como muy clarificador el proyecto el proyecto de Jesús también era la lucha contra el imperio grande que parecía no tener fin pero dentro de eso una luz de la posibilidad de hacer cosas nuevas y creo que la iglesia ahí tenemos una gran responsabilidad y también una gran oportunidad de estar ahí de decidir estar ahí de no dar la vuelta no enfrentar este modelo es decir hacernos como que no nos sucede o que sucede en otras partes no estamos todos inmersos en eso y como iglesia tenemos que responder y si no entendemos eso o no le hacemos frente a ese sistema le hacemos a favor y creo que eso fue una de las grandes conclusiones del encuentro muy bien Lucy como has vivido un poco esta experiencia que quieres poner en evidencia tanto de la caravana como del encuentro de la red iglesia sin minería para mí primero el agradecimiento enorme a la red que me dio la oportunidad de ser las voces de mis compañeras del Cita de Corina de mis compañeras hermanas de lucha aquí en Napo de Nati de Roxy de todas estas voces de mujeres que están en resistencia y de comunidades estamos en resistencia a la minería no queremos minería ni legal ni ilegal que aquí en Napo no hay ninguna barrera que separen estas dos categorías porque es el mismo proceso de explotación de extracción la misma violencia bueno hubo hubo muchas alegrías como también muchas algunas decepciones para mí en la caravana y sobre todo mi primera experiencia en Europa de visitar Europa y bueno también sentir la acogida de las redes hermanas que están allá que nos sostienen que sostienen muchas de nuestras luchas y ese compartir que ellos vieran estos rostros concretos que fuimos cinco jóvenes y más el monseñor Londoño de la diócesis de Jericó en Colombia que fue nuestro abuelito decimos nosotras nos acompañó en este camino esta peregrinación de 20 días y sentirnos acogidos y sostenidos por por estas redes que comparten nuestro sentir nuestros pensamientos nuestra posición también y sentir también que ellos sientan que el trabajo que están haciendo y apoyando acá en América Latina está rindiendo sus frutos en esta conversión ecológica de los jóvenes y está puesta por la resistencia y exigir justicia y cambios y también un poco este para mí fue un poco el tema de conocer también la iglesia institucional experiencias en Roma que tuvimos que a mí solamente bueno al inicio me decepcionó y después dije no esta es la iglesia con la que tenemos que mantenernos firmes en nuestras posiciones en nuestras luchas y que no nos sentimos sostenidos por esta parte de la iglesia diría yo que aún apuesta por seguir negociando nuestra vida que al final es esto y para no hacerle muy largo esto saber que tenemos mucho trabajo todavía como iglesia de seguir apostando por la misión la única misión común que tenemos que nuestra hermandad caminar en fraternidad y también vivir plenamente en dignidad pero respetándonos unos al otro de acuerdo a nuestras diferencias entonces este tema y también bueno en el encuentro que también fue invitada por la Reina Iglesia de Minería y agradezco porque para mí fue un encuentro para compartir experiencias con más hermanos de América Latina de sentirnos sostenidos acompañados porque siempre nos reuníamos y conversábamos sobre la realidad de nuestro territorio y yo sorpresa es la misma el mismo modo superandis en cada uno de los territorios si acá llegó llegaron así hicieron esto luego esto entonces es como que no acá también que no sé qué entonces este compartir hermoso de experiencias y también el tema de qué hicieron cómo iniciaron en qué en qué en qué proceso están cómo les va qué sigue qué les fue bien qué les fue mal esto para mí fue muy enriquecedor porque así es una experiencia que yo me llevo acá a territorio con mis compañeras y compañeros para decir bueno la estrategia es esta podemos hacer esta porque tal vez en Guatemala les fue así no les funcionó entonces nosotros podemos hacer de esta otra forma y así y lo que decía la Dani que esta importancia de la red y nosotros tanto en la caravana como en el encuentro de la red de los 10 años de la red de iglesias y minería es esto del trabajo en red de que no estamos solos y como iglesias aún más estamos todos sostenidos tenemos una lucha en común que es el cuidado de nuestra madre tierra es la defensa de quienes viven en ella y en sí esta ecología integral que debemos trabajar cada uno desde nuestros lugares propósito de esto entonces la red de iglesias y minerías ya ha hecho un camino de 10 años y ha sucedido muchas cosas muchas realizaciones de muchas mucho trabajo y en la celebración de estos 10 años así cuáles son los desafíos que todavía están por delante que ustedes ya han mencionado algunos de ese trabajo que tenemos que llevar adelante como personas como iglesia pero sí en esta celebración de estos 10 años cuáles son los desafíos que hay por delante todavía Dani a ver por compartir algunas cositas aunque creo que salieron muchas pero una de esas es justamente enfocarnos más en las alternativas en las alternativas que se tiene como comunidades como como iglesias también de acompañar estas otras economías y estos proyectos de vida autodeterminados de las comunidades y los pueblos originarios el otro creo que también está en torno a profundizar dentro de la iglesia o ser también provocadores de estas reflexiones y diálogos dentro de la iglesia de las iglesias no solo católica sobre este diálogo interreligioso que nos provoca a volver al centro a la raíz de los pueblos que viven en un total apego y armonía y equilibrio con la naturaleza donde además no solo es la naturaleza por sí sino es el lugar sagrado donde habitan seres también no humanos y en esa relación como muy estrecha ¿no? eso creo que es uno de los grandes desafíos que salió y el otro y el otro tema que me gustaría profundizar también es el tema de la incidencia política como iglesias como lugar privilegiado también en diferentes niveles como profundizar este diálogo más político en 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 diferentes espacios ¿no? pero que favorezcan un cambio también de paradigma creo que es un poco Lucía a partir del territorio donde estás ¿cuáles son los desafíos de estos 10 años todavía? bueno entre los desafíos que recalcamos acá está el trabajo en red acá al menos en NAPO tenemos muchas organizaciones que están trabajando en conservación en preservación cuidado de los ríos y que aún nos falta tejernos dejemos tejernos para apoyarnos y sostenernos ¿no? esto que se refleja no solo a nivel local sino también a nivel nacional internacional de redes fraternas y esto sigue siendo un desafío porque bueno hay las diferencias y todo esto y también un poco la visibilización del trabajo que está haciendo la iglesia con comunidades afectadas por el extractivismo ¿no? para muchas organizaciones todavía sigue siendo una novedad que la iglesia esté trabajando en estos temas pero ya lleva muchos años incluso antes de la laudato sí yo no sabía de esto tampoco pero cuando ya me fui involucrando en esta lucha con la iglesia fue entendiendo que es un trabajo que ya lo venía haciendo ¿no? un poco invisibilizado pero que es un proceso que debemos hacer que es decir ¿no? firmemente que la iglesia está apoyando que la iglesia está trabajando con los pueblos y que hay muchos lugares incluido acá en Napó la iglesia ha sido la única que ha sostenido la lucha de las comunidades invisibilizadas ¿no? el tema también del trabajo con jóvenes ¿no? nuestro trabajo también ha sido invisibilizado ¿no? la posición y nuestra voz decisora ¿no? ha sido invisibilizada y es también uno de los desafíos ¿no? a veces nos subestiman pero llevamos luchas resistencias no solo en las comunidades sino también a nivel nacional que no son tomadas en cuenta esto también y el tema del trabajo de incidencia y los modos de vida como ya decía Dani también en Napó tenemos muchas propuestas Sarayacu mismo que es los hermanos de Pastaza que tienen su proyecto de vida que se llama Causa Isacha que es mantener nuestra selva viva nuestros ríos vivos nuestras formas nuestra forma cultural de vida vivas y que se respeten y que también se apoye esta forma nuestra propuesta que es para el futuro entonces esto de respetar nuestras formas de vida también es un desafío que estamos caminando y que estamos tratando de visibilizar y incidir muy bien así dentro de este diálogo hemos así escuchado el compartir de ustedes de tantas experiencias de lucha de resistencia de recuperar memoria creo que es señales de que el Espíritu Santo que es el que nos guía que nos ilumina y también que nos ayuda a hacer todo un discernimiento de la realidad que estamos viviendo y cuál es la llamada que Dios nos está haciendo para decir seguimos adelante para que el mundo la casa común tenga vida y vida en abundancia que es el proyecto de Jesús que Él ha dado la vida para que todos tengamos vida y vida en abundancia toda la creación porque como dice el Papa si no si no actuamos vamos a morir todos entonces creo que permitirnos la muerte creía que sea una negación de la misión que tenemos como seres humanos como personas entonces así para ir concluyendo un poco este diálogo nuestro de esta tarde sobre todo este trabajo de memoria resistencia contra la 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 explotación de los pueblos originarios y las amenazas del extractivismo así ustedes a partir de la experiencia que ustedes tienen unas palabras así de ánimo de esperanza de empuje así vamos adelante porque si tenemos que salvar la casa común sí yo diría más que todo a los jóvenes las palabras que nos dijo el propio Francisco en nuestro encuentro en Roma con la caravana nos dijo coraje jóvenes sigan adelante y es el coraje que comparto y es la cercanía de la iglesia con el trabajo de muchas comunidades y de los pueblos estamos aquí queremos sostener sus luchas queremos apoyar queremos caminar juntos entonces solo decir a los jóvenes también ánimo coraje cuenten con el apoyo también de la iglesia aunque estamos todavía en este proceso en este camino que se sientan acompañados y que estamos aquí la red iglesia sin minería la repame ecuador movimiento laudato si renape en ecuador que es la red de pastoral ecológica que estamos aquí y que podemos abrazarnos podemos tejer y seguir tejiendo caminos de lucha y resistencia y también de propuestas porque también no solo estamos haciendo guya o en marchas o cosas sino también tenemos propuestas y una de las propuestas es el cuidado integral de nuestra hermana madre tierra no porque así para concluir la última frase de laudate de aunque el papa francisco dice alaben a dios es el nombre de esta carta porque si un ser humano que pretende ocupar el lugar de dios se convierte en el peor peligro para sí mismo entonces creo que es una afirmación muy importante en el sentido de que o cuidamos de nosotros o morimos todos o nos salvamos todos o no se salva nadie entonces creo que esta es la esperanza que tenemos por delante la esperanza de que sí todavía es posible salvar el planeta frenar las amenazas porque como como dice el papa francisco aquí también al final si consideramos que las emisiones per capita en estados unidos son alrededor del doble de las de un habitante en china y cerca de siete veces más respecto a la media de los países más pobres podemos afirmar que un cambio generalizado en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo así junto con las indispensables decisiones políticas estaríamos en la senda del cuidado mutuo entonces creo que esto también nos da esperanza en el sentido de que como iglesia como sociedad como redes la red de iglesias y minería la repan y tantas otras instituciones y organismos que suman con nosotros en ese sentido de llevar adelante esta propuesta que nos hace el papa a través de laudato si muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir esta rica experiencia de trabajo que ustedes están haciendo también nuestro agradecimiento a Dani que se cortó un poco aquí la comunicación debido a los cambios climáticos entonces también a Dani muchísimas gracias por compartir con nosotros y ánimos para nosotros y continuamos a luchar para que de veras el planeta pueda vivir su vida según la voluntad de Dios muchísimas gracias Lucía y Dani gracias padre y continuamos en contacto para otros momentos de compartir otras experiencias que ustedes están realizando por ahí en la Amazonía también mi Amazonía brasileña que está sufriendo mucho con la sequía entonces gracias a todos los que nos acompañan en la plataforma Sin Fronteras Punto Media de ayudar a crear esta conciencia de que todos somos parte de la casa común y todos queremos vivir dignamente la vida que Dios ha dado a cada uno de nosotros continuemos en la lucha de la casa de la casa Gracias por ver el video.